En el contexto del festejo del Día Internacional de la Obesidad, como culminación de las actividades que se han venido desarrollando desde el día 17 de octubre con las diferentes instituciones del medio que participaron en esta campaña de la lucha contra la obesidad, principalmente el motivo de hoy es anunciar el cambio de día y de horario de las actividades programadas para el día lunes en virtud del pronóstico climático de lluvia y como el evento está programado en Plaza San Martín al aire libre, con la participación de instituciones escolares, hemos decidido cambiarlo para el día jueves, el día jueves 15 de la misma semana, en el mismo horario y en el mismo lugar. Recordarles que también en este evento nos van a acompañar, además del grupo del Plan Nacional de Obesidad del Área Departamental de Salud, nos va a acompañar la Universidad de Mendoza, la Asociación de Nutricionistas del Sur, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, OSEP, Cruz Roja, están los chicos del CDIF de DINAF que van a participar en los eventos con propuestas saludables y algunas cosas que nos van a sorprender que están produciendo. Ellos han sido capacitados por la Sociedad Argentina de Pediatría, por la doctora Laura Piestrelini y por la licenciada Mónica Cuello, que en este momento representa la Universidad de Mendoza, en la producción de material para dicho evento. Y también van a estar los chicos de la Escuela Rodolfo y Celín participando en la campaña Aguante, que es así como se ha denominado la campaña de la lucha contra la obesidad. Entonces recordarle que el evento del día lunes se suspende, pasaría para el día jueves 15 de noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar, con la participación de todas las entidades que estaban programadas en la Plaza San Martín. La idea es hacer un pantallazo sobre todos los ejes del tratamiento de obesidad, entre ellos vamos a tocar lo que es actividad física, vamos a hablar también de lo que es alimentación saludable, consumo de agua, ya que el eslogan de este año es Aguante, justamente para fomentar el consumo de agua segura y también para disminuir el consumo de bebidas azucaradas. Y también vamos a hablar sobre el tema de evaluación y diagnóstico, van a ver stand sobre eso, y también de vacunación. Estamos en campaña de sarampión y rubiola, va a haber vacunación para la gente que quiera acercarse y también las vacunas que son indicadas para el paciente con obesidad mórbida. ANSUR, la Asociación de Nutricionistas, la Municipalidad de San Rafael también participa con Dirección de Salud y Desarrollo Social. Vamos a hacer también una propuesta de aguas frutales para mostrar que se pueden tomar bebidas ricas, saludables, con prácticamente nada de azúcar. Y también va a ser algo muy lindo en esta jornada, una obra de teatro que van a hacer los chicos de la Universidad de Cuyo, con una profe de teatro que nos va a acompañar ese día, y van a hacer una propuesta muy linda, toda relacionada con el consumo de agua y las frutas. ¡Gracias!